Hola, soy Alaskai, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como lo dice en el título, estamos otra vez en un resumen de lecturas del mes. Ya saben, esta sección es súper común en el canal y creo que es la que más constante hemos seguido por los momentos. En esta ocasión nos toca febrero y tengo buenas noticias porque en febrero leí seis libros. Oficialmente les hablaré de cinco en este video porque en el resumen de lecturas del mes anterior les hablé de Conversations with Friends, que es un libro que empecé en enero y terminé en febrero. Así que solo hablaremos de cinco libros el día de hoy y espero que este video quede un poquito más corto que el resumen de lecturas de enero porque la verdad casi media hora hablando, 22 minutos. En fin, con esto aclarado creo que podemos comenzar. Vamos a ver aquí nuestro cuaderno de lecturas. El mes de febrero lo comencé con una de mis lecturas favoritas del año y que me dediqué a hacerle una reseña completa. Y se trata de nada más y nada menos y nada más que el océano al final del camino en el Game Man. De solo recordarlo me pongo feliz. Bueno, antes de contarles qué me pareció este libro que es de cinco estrellas, entonces ya se pueden hacer una idea de qué me pareció. En este libro vamos a seguir la historia de un hombre de edad avanzada, ya mayor, que por razones de la vida tiene que asistir a un funeral, pero que no se encuentra en su mejor momento. Así que para evadirse de sí mismo decide ir a la casa de su infancia porque le trae muchos recuerdos bonitos y básicamente su lugar seguro. Y es en esa zona en el que va a comenzar toda la historia, ya que este hombre, nuestro narrador, va a recordar toda su infancia en el momento en el que llega a la casa de sus vecinas. Las... es que nunca me acuerdo el apellido de ellas. Leti Hemstock. Es muy bonito. No quiero profundizar muchísimo en mi opinión del libro porque ya tienen una reseña completa en el que les cuento a detalle qué me pareció. Pero en resumidas cuentas, lo que más me gustó de este libro... Miren los post-its. Es impresionante. Fue la manera de escribir de Neil Gaiman. Ustedes saben que soy una lectora que lo que más le gusta de leer es ver cómo cuentan la historia los autores. Y la verdad es que Neil Gaiman supo poner en palabras de la manera más hermosa lo que significa la infancia para cualquier persona, no solo para nuestro narrador. Y yo simplemente caí enamorada de su pluma. Ya quiero seguir leyendo a Neil Gaiman muy pronto. Ya había leído Coraline de él hace muchos años. Pero siento que este libro me tocó y me caló mucho más profundo de lo que lo hizo Coraline en su momento. Y también me fascinó muchísimo los personajes. En específico, los personajes femeninos, que son lo que predomina en esta novela. Y es que nuestro protagonista está rodeado de mujeres de todo tipo. No se trata solo de mujeres buenas y bondadosas, sino de cualquier tipo de mujer que te puedas imaginar. Hay hasta una femme fatal. El final es una locura. Se corresponde muy bien con la historia y está muy bien cerrado. Es un libro que amé totalmente. No le encontré ninguna falla. Y cada vez que lo veo en el librero me pongo feliz porque de verdad me fascinó. Y creo que esta va a ser mi más alta recomendación del video. No pudimos haberlo comenzado mejor que con un libro de 5 de 5 estrellas que tienen que leer totalmente. Y si quieren escucharme hablar largo y extenso sobre el océano al final del camino, les recomiendo que vayan a ver la reseña. Porque ahí me fui al más mínimo detalle con respecto a esta lectura. Así que ya saben, 5 estrellas. Y directamente a lo mejor que he leído en el año. El segundo libro que leí en el mes de febrero fue una recopilación de la poesía de Emily Bronte. Lo pedí prestado en la biblioteca. A ver, este año yo tenía como meta lectora variar mis lecturas. Es decir, tantearme. No solo quedarme en la fantasía, lo juvenil y lo contemporáneo o lo clásico. Sino ampliarme un poco más. Ir a la poesía, a la no ficción, al ensayo. Y decidí empezar ese reto lector con un poemario de Emily Bronte, que es una autora que quería leer desde hace muchísimos años. En general, quiero leer a las hermanas Bronte. Lo curioso de este poemario, que no lo tengo aquí justo ahora conmigo, lo devolví hace poco, es que es bilingüe. Tenemos en una cara del libro el poema en español. Y luego tenemos en la otra cara el poema en idioma original, que es inglés. Y la verdad es que disfruté mucho de la lectura. Es decir, no soy una lectora que suele leer poesía. Y cuando lo hago, lo hago desde un punto de vista más informativo que crítico. Aunque yo no leo para criticar, la verdad. Pero sí es cierto que cuando se trata de poesía, no tengo una opinión en concreta, más allá de si me hizo sentir algo o no. Y la verdad es que este poemario no me hizo sentir nada, más allá de curiosidad. Eso sí, debo destacar que Emily Bronte escribe precioso, tanto en idioma original como en la traducción a español. La verdad es que es increíble cómo escribe esa mujer. Y lo que más me gustó también, lo que destaco totalmente, es que ella cuenta historias con los poemas. Es decir, en el poema 19 vamos a hacer la historia de este matrimonio que no está yendo bien. Y de repente, en el poema 23, retomamos esa historia que dejamos en la 19. Se trata temas como la soledad, la muerte, la familia. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Eso sí, quiero decirles que si ustedes están comenzando a leer poesía, no les recomiendo leer este poemario porque es muy profundo, hace un uso del lenguaje muy complejo. No sé si sea la mejor introducción a la poesía. Yo he leído poesía antes, no soy la más experta, pero sí es cierto de que la he llegado a estudiar en clase. Entonces, por supuesto que aprecio el trabajo literario de Emily Bronte como poeta, pero es cierto que no me maravilló. Entonces le puse 3 de 5 estrellas, estuvo muy bien. Medidas generales, la mujer escribe increíble. Solamente que no es mi género. A lo mejor si llego a leer alguna novela de ella, me fascina totalmente porque la verdad es que la forma en la que escribe es increíble. Solamente que no llega a conectar con ningún poema en específico. Lo cual está bien. Mientras tanto, seguí el mes de febrero con un ensayo que me mandaron a leer por la universidad, pero que yo de igual manera cuento. Y se trata de This is Water. No me sé el nombre del autor, creo que es David algo. David Foster Wallace. Ese señor era un profesor de clase y realmente This is Water se trata de un discurso que él dio en una graduación a la promoción que se estaba graduando. Y más allá de que se trata de un libro de no ficción, es un ensayo, siento que profundiza mucho en el sentido de la vida. En cómo el ser humano no es el centro del mundo. Y la verdad es que lo sentí hasta cierto grado como una crítica social. Realmente David Foster Wallace no está dándole una palmadita en la espalda a sus alumnos que se están graduando, sino que los está haciendo consentizar lo que significa la adultez y cómo poco a poco las personas vamos perdiendo nuestra humanidad. No de que seamos malas personas o algo así, sino en el sentido de que nos volvemos cada vez más robóticos. Y cómo la sociedad termina consumiendo al ser humano hasta hacerlo creer que somos el centro del mundo y que nadie más sufre más que nosotros. La verdad es que yo disfruté mucho la lectura. Solamente que es un poco pesimista. No estaba en ese mood de leer libros tristes y no me esperaba que fuera así. De hecho, todo el significado de esto es el agua es muy, muy, muy denso y muy profundo para un ensayo de 45 páginas. Y la verdad, no sé cómo me sentiría yo si fuera alumna de David Foster Wallace y me estuviera graduando y él suelta ese discurso en mi graduación. La verdad es que está bien. No es que el señor se haya puesto a gritar allí y a insultar a todo el mundo. Nada que ver. Pero sí es cierto de que es un libro profundo. Es un ensayo fuertecito en el que el señor pone los puntos sobre las ciegues. Me pareció bastante informativa y me hizo ver desde distintos puntos de vista lo que significa el ensayo. Porque yo solo he leído dos, lo cual es bastante decepcionante. Me gustaría leer muchísimo más ensayo. Me hizo abrir un poquito más la mente y en definitiva voy a leer más ensayos este año. 3 de 5 estrellas. Lo recomiendo si quieren saber un poquito más el significado de estudiar. Porque el señor realmente todo el discurso gira en torno a eso. A la vida de el estudiante antes y después de estudiar. Está bastante cortito. 45 páginas es nada. Y creo que hay un video en YouTube del señor dando el discurso. No lo he visto. Se los voy a dejar aquí en la i por si acaso les da curiosidad. A lo mejor es medio largo. Luego, la penúltima lectura que hice en el mes de febrero fue El viejo y el mar de Ernest Hemingway. No lo tengo aquí conmigo. Lo pedí prestado en la biblioteca de mi universidad. Y gente, qué pedazo de libro. Le puse 4 de 5 estrellas. Y antes de hablar sobre qué me pareció, les cuento que en El viejo y el mar vamos a seguir la historia de nuestro protagonista. El viejo. Tal y como lo dice su nombre, es un señor mayor que se dedica a la pescadería. Todo esto se ambienta en Cuba de los 60. La situación con nuestro protagonista es que desde hace semanas que no pesca nada. Y tiene como a un discípulo, a un niño joven. Él le llama el muchacho. Que está aprendiendo a pescar con él. Y que por supuesto, como tiene mucho tiempo sin pescar. El niño, sus padres le piden que vaya hacia otro señor. Y le enseñe a pescar. Y que así encuentre comida. Porque realmente esta isla en donde vive se rige más que todo por la pescadería. Y si no pescan nada, pues obviamente no les va muy bien. La historia comienza y toma inicio cuando una mañana el viejo sale como todos los días en el barco a pescar. Y se engancha a un pez inmenso. Y vamos a seguir durante toda la novela el viaje del viejo tratando de sacar al pez. Gente, la locura que vive ese viejo no es normal, la verdad. 125 páginas de puro surrealismo. Yo no me lo podía creer. Tuve que investigar hasta cierto grado qué tanta verdad había en el libro. Porque no quiero hacer ningún spoiler. Pero qué increíble. Le puse 4 de 5 estrellas. Y realmente le puse esta puntuación. Porque sentí que la historia se pudo haber alargado más. No sé, la sentí un poco corta. Sí cerró muy bien. Solamente que me habría gustado profundizar un poco más en la historia del viejo. Me encariñé muchísimo con el personaje tanto de él como del muchacho. Y nunca había leído nada de Ernest Hemingway. Y ver su pluma, su narrativa, fue increíble. El punto a destacar de todo esto es la ambientación. La verdad es que yo me sentía dentro del mar con él. Estaba todo muy bien descrito. En especial los detalles. Que creo que eso hace la gran diferencia. De escribir hasta la mínima cosa hace que la lectura cobre sentido para mí. Y ver todas esas emociones que tuvo que vivir el viejo dentro del mar. La incertidumbre, la duda. Cómo poco a poco iba cayendo en la locura. E incluso hablaba con animales. Porque estaba solo en el medio de la nada. No sé, a mí me dio la vibra de estar leyendo Moby Dick otra vez. O El Náufrago. O Robinson Cruz. Me dio ese tipo de vibra de clásicos de mar, de naufragio. Y a pesar de que no se trata de uno de esos, sino de una versión mucho más corta. Siento que es una buena manera de adentrarse en los clásicos. Sé que este libro vendría siendo un clásico más contemporáneo. Pero si su meta de lectura es leer Moby Dick a largo plazo. La verdad es que siento que empezar leyendo El Viejo y el Mar. Es una buena manera de ir preparando y calentando los motores. Para hacer ese tipo de lecturas densas. Porque Moby Dick es un libro muy extenso. Y siento que El Viejo y el Mar es una buena probada para saber. Si estás preparado, si te gustan ese tipo de libros. Les digo, es una historia en la que vamos a estar básicamente en el mismo lugar. Entonces, ustedes como lectores tienen que definir si les gustan esas cosas. Porque obviamente no se van a poner a leer un libro de 700 páginas. Sin saber si eso es lo que ustedes disfrutan leer. Yo es que me preparo a mí misma para hacer esas lecturas. Digo, ok, voy a leer a Charles Dickens. Voy a empezar leyendo libros cortos de él. Porque sé que son esos tipos de autores que detallan mucho. Describen mucho. Y a lo mejor se me hace muy pesado. Entonces, les digo que El Viejo y el Mar es una lectura que recomiendo muchísimo. Y que, la verdad, está muy destacada en las lecturas que he hecho este año. No va a las mejores. Pero es cierto que está altamente recomendada. Si nunca han leído un clásico, deberían leerlo. El último libro que leí en febrero fue... Los guardianes de almas de Raquel Brune. El segundo libro con cinco estrellas del 2022. ¡Yos! Miren, miren los post-its. Es que... Quiero hablarles de este libro en una reseña exclusivamente para él. Y no quiero profundizar tanto, en mi opinión, aquí en el resumen de lecturas del mes. Pero tengo que hablarles de este libro. Necesito sacar esto que se llama haber leído Los guardianes de almas de Raquel Brune. En este libro vamos a seguir la historia de Miguel Sabato. Él es el típico bad boy que no le interesan los sentimientos de los demás. Y que vive para sí mismo. Que no le importa aprovecharse de las personas de su alrededor. Y que es muy mala persona. Toda la historia toma comienzo la noche de San Juan. Cuando Miguel es duramente rechazado por la única chica de la que se ha enamorado en su vida. Específicamente por ser mala persona. Así que decide arriesgarse y pedir un deseo mientras cruza la fogata de San Juan. Y desea convertirse en buena persona. Para que esta chica de la que él está perdidamente enamorado acepte sus sentimientos. Lo que no sabe Miguel es que su deseo está a próximo de volverse realidad. Ya que el más allá decide enviarle un ángel protector, guardián. Que lo ayude a deshacerse de sus pecados y convertirse en un hombre ejemplar. Por otro lado y relativamente vamos a seguir la historia de Inés. Una chica que es constantemente pisoteada. Y la verdad es que es bastante tonta. No expresa lo que siente. Siempre mantiene todos sus sentimientos en su interior. Y es tras haber sido pisoteada por un muchacho. Que decide que quiere cambiar por completo. Y esa misma noche mientras se lamenta sobre sí misma. Y desea más que todo cambiar aunque sabe que es imposible. Un ser ancestral aparecerá en su vida y le ofrecerá el cambio que ella tanto desea. Espérense que de verdad. A lo largo de este libro vamos a ver como poco a poco estas dos personas colisionan. Y sus historias terminan uniéndose. Y... Eres buenísimo. En serio Raquel. Con este libro se coronó como la reina de la ambientación. No he leído a nadie que describa lugares como lo hace Raquel. Esta señora en serio se toma en serio lo que es el trabajo de descripción. De investigar cómo es un sitio para hacerte sentir que tú estás en ese sitio de verdad. Si ustedes quieren un libro que los teletransporte a un lugar. Lean cualquier libro de Raquel. En serio. Se siente muy real. Muy sustancioso. Es increíble. Y el trabajo de los personajes. Es que... Inés se acaba de volver mi primer girl crush de la literatura. La adoro. Me sentí fuertemente identificada con ella. Y la comprendí al 100%. Me encanta su desarrollo de personaje. Que creo que es el más fuerte y el más creíble. Por supuesto Miguel también tiene un desarrollo de personaje súper profundo. Y súper notorio. Y mucho más lento en comparación con el Inés. Pero la verdad es que para mí se sintió mucho más realista el Inés. Me veía muy reflejada en ella. Y fue increíble leerla. Fue increíble conocer este personaje. Me encantó la manera en la que Raquel retrata este tipo de magia en la realidad. Magia. Seres ancestrales. Personas que tienen poderes que van más allá. Y que viven entre nosotros y no lo sabemos. Es brutal. Quiero hablarles más de este libro. Pero me lo voy a aguantar. Porque en serio quiero hacerle una reseña exclusiva a este. Y fue una experiencia leerlo la verdad. Lo leí en cinco días. Y yo todavía no puedo creer que ya lo terminé. Que ahora tengo que esperar a que Raquel publique su siguiente libro. Y yo soy la fan número uno de esta mujer en serio. Adoro a Raquel. Adoro cómo escribe. Y ya es fijo que voy a leer todo lo que publiqué. Solo vean los post-its. Oficialmente este es el libro con más post-its en mi librero. Tienen que ir a leerlo. Es un libro publicado por parte de PUC. Lo pueden conseguir en LATAM. En la mayoría de LATAM. Lo adoré en serio. Creo que no pudo haber cerrado mejor febrero. Y ya. Y bueno. Creo que eso fue todo por el video de hoy. La verdad es que sí siento que va a quedar más corto que el anterior. Menos mal. Si es primera vez que me ven aquí en YouTube. No olviden suscribirse y activar la campanita. Para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. No olviden también que aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Me pueden seguir en cada una de ellas. En especial en Instagram y en Goodread. Porque ahí siempre les voy actualizando sobre los libros que estoy leyendo. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Por quedarse hasta el final del video. Espero verlos la semana que viene. Adiós.